Atención, demandas ciudadanas, demandas sociales, hay que escuchar la voz del pueblo. Qué tiempos difíciles eso, ¿no? Bueno, como esta gerencia siempre se ha caracterizado por escuchar la voz de sus trabajadores, he accedido al pedido que se me ha hecho en mi rol de gerenta general. O sea, he dicho sí a los talleres de capacitación de esta empresa, caramba. La actividad extra programática comenzará ahora, así que les pido por favor que colaboren y que estén a la altura del conflicto, ¿ok? Y les voy a adelantar algo, con el ejercicio se aumenta la productividad. ¿Viste, weona? El que no llora no va, al fin un poquitito de relajo en esta oficina. ¡Viene! No puedo más. No puedo más, por ti uno hubiera dado un bolsito o algo, se me cae a los dulcines. O sea, weona, yo ya estoy toda sopeada. Ay, me imagino cualquier cosa menos esto. A ver, a ver, a ver. Ya, pues, ya, pues, sigamos con el ejercicio. Yo no sé por qué piden cosas que después no pueden cumplir. No se parece, parece que ese bautizo al cual no fue invitada, ha dejado huella en esos golpecitos, ¿eh? Bueno, a la próxima. Ya sé quién va a ser la primera analista. ¿Cuánto falta? Gracias. Bien, Milena. Milena, estupendo, Milena. Muy bien, te haces el ejemplo, el ejemplo. ¿Qué es lo que Dios me sirve para ponerme en forma en el matrimonio? Ay, bueno, no la hago de Mónica. Anda, no tengo energía, va a seguir carreteando. De pie, de pie, rápido. Vamos a otra secuencia. Muy flojo este grupo. No puedo más, no puedo más, no puedo más, no puedo más, no puedo más. Bueno, yo tengo un calambre en la guata. Mañana no me va a poner el voto. Ay, qué onda. Cáchala, Milena. Ay, con razón, todavía le dan, tiene la media resistencia. Ay, tengo un calambre en la guata. Bueno, vamos a tomar la poncho. Cristina, ¿dónde vas? Ay, no puedo. ¿Dónde van ustedes dos? ¿El persito? ¿Para dónde va? A ver, me imagino que tienen claro que para ustedes, aquí empezó el taller de capacitación y terminó el taller de capacitación. Susana, no me vuelvas a pedir nunca más nada en tu vida, ¿ok? Estoy ni ahí, Milena. No, 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 no. Vamos a hacer sentadillas. Cuando yo diga, treinta. Desde ahora... Uno, dos, tres. Tres veces fui, cerca y distante, oh, no. Dejo que se apague todo lo que te hace mal. No miro atrás. Y si algo queda, lo revivo y lo vuelvo a enterrar. Mira, es repapaya esta cuestión. ¡Es muy fácil! No, no, no. Si yo no tengo cabeza. No, sabemos que no tenéis cabeza, buen, pero concentra un poquito, vos le vino, Waldo. Waldo, piense que además con esta cuestión vaya a mantener la mente ocupada en otra cosa y te vaya a ganar unas monedas, tonto. Además te tienen de ir a ricas, mira, mira. Pero entiendan que yo no me siento bien, no me siento bien. Oye, si es papaya, mira, está la foto acá, niña. Le ponéis la dirección y después le pasáis el teléfono aquí a la ficha. Los teléfonos. No me siento bien, ¿hasta cuándo? Ya, córtenla, córtenla. ¿Qué? ¿Aló? Marujita. Pero claro, boludo, de mi vida, ¿cómo no la voy a perdonar? ¿Pero qué estáis diciendo, weón? ¿Pero cómo la voy a perdonar? Por culpa mía. No, 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 pero corta el teléfono. ¡Pero corta el teléfono! ¡Corta! ¡Conversa! ¡Conversa el teléfono! ¡Pero, weón, quédate la teléfono! No, 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 no pasa nada. ¿Ah? ¿Entonces va a volver a la casa? No. Pero. ¿Usted tiene cara de venir a pedirme perdón cuando usted está yaciendo con otro hombre? ¿Pero qué se ha imaginado usted? ¿Qué se ha imaginado? Mire, usted es una mala mujer. Una peca. Usted es una formicalia. Es una formicalia. Para, para, para. Pero viste la cara. Tranquilo, compadre, tranquilo, tranquilo. Pero si vas. Pero pelado, mira. Tranquilo, tranquilo. Yo, yo te voy a dar una pastilla. Es que me dice una cosa. Me dice, me dice que la disculpe, que la perdone. Tranquilo, tranquilo. Yo te voy a ir. Hola, no, no, niña, adelante. Hola. Esta es una niña que viene para el casting. Para el casting de los eventos. Hola. ¿Cuándo? Llegaron. Preciso. Me voy a decir, pelado. Hola. ¿Cómo está ahí? Bien. 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 ¡Peladía! Yo te la conozco. Má. Ay, no me di cuenta. Estaba todo herido. No, no, no. ¿Está bien para el casting, Trini? Trini. Pero si has pelado. Oye, siéntate, po, weonao. Sí, pues. Oye, yo te voy a dar una pastillita, pero yo considero que esto es mucho mejor medicina, ¿o no? Ya, 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 ya. Ay, ya, ya. Trabajito. Hola. Traje desayuno muy rico con mafín de arándaro y mafín de frambuesa porque no sabía cuál te gustaba, entonces traje los dos. Y vamos a hacer un café para que tengas mucha energía para el día. Martina, no, Martina, para, 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 para. ¿Que no te gusta el mafín? No, no, no es eso, para. Es que esto ya no da más, ¿cachai? ¿Qué cosa? Esto, Martina. Entre tú y yo, ¿cachai? Y no quiero que pase mayores y que después nos arrepintamos. ¿Me estáis pateando? Bueno, eso sería si tuviéramos algo, pero... A ver, Martina, tú te has portado la raja conmigo y... Y sabés que estoy pasando por un momento súper complicado de mi vida, pero... Yo no quiero compromiso. No quiero hacer sufrir a nadie, o sea, no quiero atados, ¿cachai? Martina, de verdad, yo... Te agradezco todo lo que hayas hecho por mí, o sea, me hayas acompañado y me apañaste en cosas súper fuertes, pero... Pero no quiero seguir con esto. No quiero que te embalique, que pensés que, no sé, que podés tener una oportunidad más adelante, o que, no sé, nos podemos comprometer... Rodri, ¿todo bien? Yo lo entiendo. Sí, pero no quiero que sintáis que este tiempo he abusado de ti o que me he aprovechado de ti tampoco, no. Rodri, no, no, o sea, lo único que siento, lo único que pienso es que... Tengo un gallo en la raja al frente mío y que hemos ido un poco rápido nomás. O sea, mira, yo aquí con el desayuno y los muffins y todo y... ¿Y hace cuánto estamos juntos? ¿Hace un mes? Si no es rápido, ¿eso qué? ¿En serio? Obvio. O sea, ¿quién crees que soy? Obvio, mira, sí, sí. Tampoco me sorprende tanto esto. Igual nosotros lo habíamos hablado. Y yo prefiero que me lo hayáis dicho directamente. Bueno, es que a veces, no sé, pensé que siempre estabais esperando algo más, no sé, como... Bueno, sí. ¿Cachai? Yo... Te presioné un poco. No fue mi intención, pero... Pero nada, nada, seguimos siendo amigos y todo bien. ¿Segura? Sí. Ya. Oye, ¿segura que quieres esto? Sí. Amigo y vecino. Todo bien. Y ahí cómete los muffins, que están calentitos. Véame, señalos. ¿Por qué está haciendo tarea último minuto? Eso es de vida gran... ¡Echa noche! ¡No! ¡Echa noche! ¡No! ¡Ay, se pasó, señora Gladys! ¡Un aplauso para la señora Gladys! ¡Bravo! ¡Gracias, gracias! ¡Bravo, señora! ¡Oh, qué se pasó! ¿Quién quiere pancito con palta? ¡Mira, calentitas las marraqueritas! Y hasta la camisa, señora Gladys, se pasó, es tan dolorosita y todo. Sí, ¿sabe qué? A mí nunca me gustó planchar y mi suegra, bueno, lo hacía más o menos al lote. Pero usted, usted plancha hasta las toallas. Bueno, bueno, para eso estamos, ¿no? Ya, cómase todo para crecer linda y sanita. Miren, miren cómo le hace caso. A mí me hace un escándalo cuando tiene que tomar desayuno. ¡Ah, pañosa! ¡Te encanta la señora Gladys! ¡Bravo, señora Gladys! ¡Señora Gladys! Si no dan nada de trabajo, son tan exquisitas. ¿Nada? No sé si nada. Nada, nada. Da igual un poco. Yo le hago mi vida chica. Mira, cómo hace todo, mira, ahí hay galletas de chocolate. Sí. Pero aquí atrasado. Sí, mi amor, te iba a decir que te... ¡Tome! Ya, me voy a perdonar, señora Gladys, no me voy a poder tomar desayuno, pero me tengo que ir, ¿ya? Puta, por la cresta, se me acabaron los puchos. No, ¿para qué vas a fumar tan temprano? Díganle al papá, no fumes, díganle al papá. Bueno, pero el primer pucho de la mañana es para ir al baño, ¿cierto, patrón? Disculpe la franqueza, pero mire, tome. Saque uno. Y saque otro para la oreja también. ¿De verdad se lo devuelvo? Muy bien. Muchas gracias, señora Gladys. No saqué el cero tampoco. ¿Qué pasó, señora Gladys? Oiga, pero, a ver, una pregunta, ¿hace cuánto tiempo que no salen ustedes dos solos? ¿Nosotros solos? Sí, sí, solitón. Nosotros salimos con amigos, en realidad. Con nuestros amigos tratamos de salir por lo menos una vez a la semana, pero cuando mi mamá nos cuida a las niñitas. Pero ahora, 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 no hemos salido hace tiempo. Ay, pero ustedes son tan jóvenes, llenos de vida, tienen que disfrutar. Organícense y me avisan, yo me quedo con las niñitas, ¿qué les parece? Me parece impresionante. Ya, ya, pero parece que sí. Sí, ya, vamos, ya nos juntas. Ya, chao, papito. Que le vaya bien. Muchas gracias, señora Gladys. De verdad, está todo muy rico. Que tenga buen día, le llevo su maletín. Ya, vamos, vamos, que está pasando. Ya, chao. Chao. Qué suerte tenemos con la estrella Gladys, ¿o no, niña? Sí. Ya tengo el nombre, por si acaso. ¿De quién? De quién, de quién, de quién va a ser. De la persona que subió mis fotos al sitio de CSM. ¿Te suena? ¿Te suena? ¿Te suena Nelson Pereira? Por si, de casualidad. Puede ser, ¿quién puede ser? Tu amigo, tu primo tal vez, o tu amante. No sé quién es y mi amo interesa tampoco. De repente alguien a quien te cagaste, pues no trabajabas así tú. Mira, Susanita, por tu bien te lo digo. Por tu bien. En cuanto yo salga de esta oficina, lo primero que voy a hacer va a ser llamar a la pedida. Así es que, ¿por qué no me lo dicen mejor? Anda, de repente te sale el tiro por la culata y cachan todos los chanchillos que hayas hecho en tu vida. Ok. ¿Aló? ¿Pelao? Parece que le cacharon a tu amigo. Te fuiste corriendo, no alcanzaste a darme ni un beso. Te prometo que cuando llegue te como a besos, Mino. Te amo. Yo también. Que te vaya bien. A ti igual. Suerte con tu casting. Hola. Hola. El Rodri no está, o sea, va a llegar como más rato. Sí, no, sí, yo sé que no está. Lo que pasa es que, es que yo estoy pasando por un momento difícil y no sé, pensé que tú de repente podrías llevarme. ¿Yo? Llegrita, llegué. Ya. ¿Y este milagro te dio por ordenar? ¿Va a llover? Que llueve a la posturco. Pero fuerte, bien fuerte. A ver, a ver, ¿qué pasó? No. ¿Cómo que nada? Nada de nada aquí negra. Nosotros hicimos un juramento ante el altísimo que nos va a mandar con secretitos en nuestras vidas. ¿Ah? ¿Qué día voy, turco? ¿20? No, 18. Ya, pues entonces son dos días. ¿Ah? Dos días, pues turco bruto. Dos días que estoy con atraso, no me ha llegado la regla y tú sabés que soy súper regular. ¿Qué? ¿Qué? Pero, pero Llegrita, linda, bájese de ahí inmediatamente. ¿Cómo se lo ocurre estar en caramar ya los mueles con su estado, por favor? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Siéntese aquí, Llegrita, ¿ya? Por favor. ¿Qué era agüita? No. ¿Un tecito? No, 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 prepara un sanguícito, ¿ya? No, ¿qué? Esa es, Llegrito, no. Es que el doctor te dijo que usted tiene que comer sanito. Nada de cosa es cierto, ¿ya? ¿Sabés qué? Voy a llamar al León mejor, eso voy a hacer, ¿ya? Ahí está. Usted no se mueve, Llegrito, ¿ya? Usted quedó ocupado a este gallo por la cresta. Esa es el buzón de vos. Aló, León. Hola, hola, Samuel. Lo que pasa es que la Fabiolita... ¿Pero qué pasa, Llegrita? No entregué en pánico, ¿ya? Pero si no estoy en pánico, mi amorcito, es que estoy que salto de felicidad, por favor. Guaguita linda, aquí te estamos esperando. Para que venga a este mundo a vivir con nosotros. Turquito, Turquito, son dos días nomás, ya. Eso no significa que esté embarazada. Bueno, hay que salir de la duda al toque, entonces. Hay que hacerse esas cuestiones que se le echa a pichillo, ¿no? Test de embarazo, Turco, por favor. Bueno, mi amorcito, siéntase, por favor, con cuidado, ¿ya? Vamos a comprar los mejores test de embarazo que hayan en el mercado, porque hay que asegurarse, vos, negra. Mi negrita linda. Ay, mi negrita, mamita linda. Ay, la mamita más linda. No, 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 no. No, 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 no. Cristi, bueno, todos estos papeles ya están saneados. Ahora necesito los contratos de abril y mayo, ¿ya? ¿Cómo estás, Llego? ¿Y yo? Muy bien. ¿Tú? Bien. Bien. ¿Por qué? Vino la Martina. ¿Cómo? ¿La Martina acá? Sí. ¿Aquí? De verdad, mira, no me gustaría meterme en esto. Como que siento que hay nada que ver, que me meta. Pero la verdad es que la vi súper, súper mal. Pero, ¿estoy segura? Sí, pésimo. Así, muy mal, como que estaba como angustiada, no entendía. Dijo que la había pateado, que había sido súper duro con ella. ¿Yo? Sí, tú. O sea, no sé. Mira, la verdad es que como que no se la entendía mucho porque estaba como... Así como cuando uno no lee, como que... Y como que decía como... Pero en el fondo como que no entendía que la había estado... Como, ¿por qué la habías dejado de querer? Como que decía. No, 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 no. La verdad, no, no. Pero, Cristi, créeme, yo hablé súper en buena onda con ella. A ver, no, dime, ¿qué fue lo que te dijo? No, no, es que era muy difícil entenderla. Era algo como que decía que el turco, que el albiro, que era como culpa de ellos también. Como que estaba fuera de sí, como muy mal. Yo tampoco entendí eso, como que esa parte me costó. Porque el turco y el albiro son muy simpáticos, no entiendan. A no ser de que le hayan dicho algo como pesado a ella. No, 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 Cristi, a ver, créeme que todo esto es mentira. Yo hablé con ella y terminamos súper en buena, o sea, onda súper civilizado. Es que no, parece que no. Parece que lo que tú tienes que hacer es ir a hablar con ella porque es una mujer que está fuera de sí. O sea, que está muy mal. La verdad, a mí me dio demasiada pena. Demasiada pena. Eh... Sí, te juro que no entiendo nada, me... Ya, pero vas a tener que hablar. Es que estoy como... Sí, toma, eh, ¿qué hago con esto? No, es que tengo, o sea, es que estoy como... Ay, qué nervioso. Oye, muchas gracias por venir, se pasaron. Yo las llamo. Para este evento son cinco cupos nomás, pero no se preocupen porque van a quedar en carpeta y cualquier cosa. Yo las voy a llamar al tero. ¿Perdón, me dijiste que me iba a quedar? Sí, las voy a llamar. Sí, pues llaman. Ya, chao. Chao, chao, que estén muy bien. Igualmente. Tupendo, gracias por venir, se pasaron. Chao. Hola. Sorry por la hora de allí, ¿una vez atrasada? ¿Atrazada para qué? Parece que te equivocaste de dirección. ¿No es acá el casting para promotora? ¿Tú eres Álvaro? Sí, yo soy Álvaro. Perdona, ¿cuántos años tienes tú? 18. O sea, los cumplo en un par de semanas. Ya, ¿no será en un par de años más? Pascuala. Pascuala. Necesito la pega, por favor. Discúlpame, pero yo no trabajo, no puedo trabajar con menores de edad. Ya, pero no podía ser una excepción, necesito la plata, en serio. ¡Guau! Entonces, si necesitas plata a una rifa, o vende jugo a la salida del colegio, o vende tus muñecas, ¿ya? En todo caso, ¿tus papás saben que andáis buscando pegas de promotora? ¿Y a ti qué le importa? Buena. No me importa nada, no es mi problema. Así que chao. Chao. ¿Queréis trabajar de promotora? Nos vemos en hartos años más. Chao. Vale por la buena onda, te pasaste. No son ustedes. Es una ficción, es una versión artística de lo que son ustedes. Ya, pero parece mujer losa. Pero mira. ¿Cómo andamos? ¿Cubre? Eso es lo que haces más o menos. ¿Ya? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Viniste solo? Ya, es por la Martina, ya lo sé, me equivoqué, lección aprendida. Se puso una celosa, ¿ah? Se puso una celosa, de verdad. Sí. Bueno, me den el besito. ¿Qué tal? Un cortadito, chiquilla, por favor. ¿Y? ¿Qué se cuenta? Nada, ¿qué? La negra está con atraso. No, ¿en serio? Qué buena, Torcu. Muy aplicado haciendo las tareas ahí, ¿no? Qué bueno. Bueno, hay que ver qué pasa, pero vamos bien encaminados. Podría ser el Samir chico, perro. ¿Ah? Pero compadre, qué buena noticia. Imagínate ahí jugando con la lunita después. Tienes que cuidarla, tienes que cuidarla. Oiga, oiga, cuidadito. ¿Te tengo ahí? ¿Te tengo ahí? ¿Qué onda, compadre? Una buena noticia, ¿no? Descontento, me imagino. Sí, no, sí. Eso todo bien. Lo que pasa es que... ¿Aguina quién anduvo por acá de nuevo? Papá. No me vuelques que la Martina vino para acá también. Sí, perro. Sí, güey, aquí estuvo llorando las penas de amor. Aquí, sentá aquí. No, ¿para qué te cuento el jugo que vino a dar, perro? Mejor ni te cuento, en verdad. En serio. ¿Qué le hiciste? Nada, compadre. No entiendo qué onda esta niña, güey. Bueno, estaba mal. Sabés que a mí me dio pena porque apenas podía hablar. Lloraba, lloraba. Estaba con taquicardia. No, o sea, se tomó como tres litros de agua con azúcar, la pobre. Ay, pero esa agüita con azúcar, esas lágrimas de cocodrilo, Rodríguez, ¿verdad? Yo no le creo nada a Martina. Gracias, gracias, querida. Por lo menos tengo alguien que me entiende y me apoya en todo esto. Ay, alguien que me entiende y me apoya. Nosotros te apoyamos, perro. Pero vos tenés que aprender a controlar a tus minas también. ¿Quién la trajo para acá? ¿Ah? ¿Quién la trajo para acá? Ahí empezaron los problemas, ¿no? Hay códigos de caballeros. Las únicas mujeres que pueden ver en este lugar son nuestras chiquillas aquí. Lindas, queridas. Sí, por las más ricas del mundo. Sí, sorry, cabrón. No sé en qué estaba pensando. Tienes que mamarte a la loquita. Y ojalá que salga luego del modo víctima, perra. O si no, voy a tener que empezar a tratarla mejor. O dejar de ser tan desconsiderado con las minas. O como lo fuiste con mi hermana, porque eso a mí no se me olvida. Para, para con eso. ¿Cuánto tiempo ha pasado con su encuentro tiempo? Ya basta. ¿Qué está acá? Tienes que saberlo de nada. Nunca se me va a olvidar. No, 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 ya. No se me olvida. Ya, ya, ya. Sabes que mi hermana se me gusta mucho y nada. ¿Qué estáis haciendo tú acá? Vine a dar la cara, compadre, para que quise tranquilo a la Ciuxi. ¿Ya? ¿Y mixta en calidad de qué de su nuevo pololito? No, güeyón. Fui yo el que subí las fotos, ¿cachai? ¿Tú? Sí. Y si tenías algún problema conmigo, dímelo al tiro, güeyón. O sea, si me querís pegar, pégame, conchito madre, güeyón. Pero yo no te voy a dejar que sigáis molestando a la Ciuxi, güeyón. ¿Me entendiste, güeyón? ¿Qué te pasa, tu verdad? ¿Pensas que yo voy a solucionar así las cosas contigo? Ah, no, ¿y cómo solucionáis las cosas vos como los mariconcitos que nos dan la cara, güeyón? Te voy a denunciar, te voy a denunciar ahora mismo si seguís así. No tengo ningún problema, compadito. Yo soy bien hombre con las cosas cuando yo siempre vi la cara, no como vos, güeyón. ¡Eh, ubícate, ubícate, que estáis en mi oficina! ¡Eh, sí, estáis en mi oficina de la Ciuxi, güeyón! Y yo no soy ningún cobarde, güeyón. No te tengo miedo. Déjala tranquila y entre nosotros todo bien, güeyón. Ya, todo bien, o si no, ¿qué? A ver, ¿ah? O si no, pues, güeyón, te las va a ir conmigo, pero conmigo de verdad, compadrito, güeyón. Porque yo no tengo nada que perder y eso es lo más peligroso de un hombre, compadre. ¿Ah, sí? Calmado, calmado. ¿Qué voy a hacer si no voy a hacer? ¿Vaya a subir más fotitos trucadas? Eso voy a hacer. La verdad que no creo que podáis desde la cárcel, haz de la pena y no creo que te dejen. ¿Ah? Aquí es. A ver, vamos viendo cómo es la cosita. Sex couple, portal de citas y encuentros casuales. A ver, ejecutivo o hermoso, necesitas joven cariñosa para hacerle cariñito. Ahí, para. Cállate. Uno. Sex couple, portal de citas y encuentros casuales. Cállate, güeyón. Rafael Campos, joven, equicutivo, guapo, cool, busca mujer de buena situación, atractiva, que ahora tenga apasionadas, aventuras, lista para conocer nuevos placeres, sea ser el greco, la delgada. Cállate, cállate. Cállate, voy a llamar a los pacos y te voy a denunciar esos partimientos mía. Cállate, ¿ya? Cállate. Ahí tengo. Yo tengo miedo, güeyón. Yo no soy ningún cobarde y no te caes el choro conmigo porque no te quedas. Está ahí entero cagado. Deja tranquilo a la Ciuxi, compadrina, y va a estar todo bien entre nosotros y mantenemos la fiesta en paz, ¿estamos? Pues no sabés con quién te estáis metiendo pelado. Cállate, güeyón patético. No te tengo susto. Sí, 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 no te caes. Rica, ¿y tú? Así te veo. Súper rica. Súper rica. Ya, yo me tengo aquí. Chao. 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 No entré, el casting ya se acabó. ¿Ah? Nada, el loco está rir en mala onda. No, no, él no es así. ¿Lo conocí? Sí, vivo con él. Ah, eres su mina. Sí, o sea, soy su novia incluso. ¿Nos vamos a casar? Eres bien a perra igual porque el loco tira mala onda con mentira. No, él no es para nada así. O sea, no... Si no me querías la pega, no tenía por qué ser tan denso. ¿Tú? ¿Cómo te llamas? Pascuala. Hola, Pascuala. Soy Cristina. No, y si es tan denso. No sé por qué... ¿Por qué te quedaste? ¿Qué pasa? No sé. ¿Estás bien? No. Ay, mira esa. Qué linda es esa. Hoy lo pasamos tan bien. A ver, vuelve, vuelve, vuelve. La anterior, la anterior. Esa me gusta a mí. Gracias, León. De verdad te pasaste. De nada, mi amor. Lo hice todo por la luna y por ti. Nicole, yo... Yo sé que muchas veces yo soy un tipo demasiado directo y que eso a las personas no les cae bien, pero simplemente lo hago porque no... No puedo entender que todos traten de ocultar sus sentimientos cuando lo más bonito en la vida es exteriorizarlos, finalmente. Sí, pero, León, no todo el mundo es así, po. Sí, yo sé. No todo el mundo es así. Rodrigo no es así, por ejemplo. Y yo entiendo que a ti te preocupe que él esté bien, que no se sienta mal. Eso está bien, Nicole. Pero muy distinto es que nosotros comencemos a mentirnos y que... y que confundamos nuestros sentimientos y no seamos claros con ellos. ¿Para qué, no? Gracias. De nada. Oye, ya, pero qué onda. ¡Ah, qué silencia! ¡Ya voy! Martina. Perdón, perdón, perdón. ¿Le pasó algo a Rodrigo? ¿Está bien? ¿Quieres algo? ¿Te ayudo con algo? ¿Querés algo? ¿A Rodrigo? No. Espérate. Martina. ¿Está bien? A mí me... 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 A ver, cálmate, Martina. Siéntate. Yo... Yo... Yo no entiendo por qué me... No. Necesito que tú me ayude a entender lo que pasó con su cabeza. ¿Yo? No. Qué piteado, Martina. ¿Cómo? No. Voy a ir a buscar agua con azúcar, ¿ya? No, no. Es que no es piteado porque... No es piteado porque tú lo conoces mejor que nadie y porque él está tan enamorado de ti. O sea, imagínate... Imagínate que se cagó a la Cristina en su propia cama contigo y después lo pilló a ustedes dos. Oye, oye, amiga, yo no sé si quiero hablar de esto contigo. Está bien que esté alterada, pero... Ay, perdón. ¿Y si me tiró alguien enfrente? No, pero Martina... Esa puede ser la solución. Obvio que sea un... No, Martina, no hay que ver. No. No, no. Ay, yo... Ay, yo me... Dame un consejo. Dime algo que yo pueda hacer algo para que Rodrigo cambie la cabeza para yo entenderlo. A ver, te voy a... Te puedo decir algo, Pepe. ¿Por qué no hablas con Rodrigo primero? No. O sea, sí. O sea, yo voy a hablar con él, pero yo necesito saber qué pasa en su cabeza. Y como tú lo conoces mucho, porque tú eres la mamá de la lunita de su hija, aunque ustedes hayan tirado... Oye, ya, pues, Martina, parece que tú estés más obsesionada con eso que Rodrigo pasa. Por favor, ayúdame. Pero ayúdame. Ya. Por favor, ayúdame. Por favor, ayúdame. Yo no entiendo por qué no me quiere. Yo no entiendo. Ayúdame, dime. ¿Qué le matas en su cabeza? Porque yo no me quiere. Toma, toma un poquito. No, 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 no. Podría decir, por lo menos, no sé, ¿por qué? Toma un poquito, toma un poquito. Sí, por eso, toma, toma un poquito. Eso te va a ayudar, te va a calmar un poco. Yo ando con una pastilla, una letin cerebral, ¿no? Nunca te hizo esto así como de ir, ir, ir a un día, no sé nada, ¿por qué? Tenía de hambre. No, ni tanto, igual estaba rico. Oye, si necesitas mucho la pega, no sé, de repente, ¿yo te puedo pasar plata? No. No, o sea, no pasar, estar, digo, como una forma de decir, cuando tú tengas plata me la devuelves. No necesito la plata. Cuando yo tenía así como toda, ¿sabes lo que hacía? Lavaba auto y después ponía unas caritas y la gente me pagaba. A veces me pagaban hasta el doble. Imagínate que una vez me pude pagar un viaje fuera de Chile con la plata de lavar auto. O sea, incluso me compraba ropa. Eres bien emprendedora, ¿ah? No necesito la plata. Y ahora no estoy entendiendo nada, Cristina. Hoy sí, me parece que no estoy entendiendo mucho. Ya, filo. Chao. Oye, ¿te pasa algo? No sé, ¿estás bien? De repente no entiendo, o sea, si no necesitas la plata para la que estás buscando trabajo, ¿o no? Quería conocerlo. Álvaro, ¿por qué? Porque es mi viejo. ¿Esto es qué? Mi viejo, mi papá, como queráis llamarlo, pero el viejo es súper mal, es súper mala onda. Ya, gracias por el completo, te pasaste que estés bien. Pascuala, espera, niña. Niña, espera. Niña, espera. El problema es que ahora nadie tiene límites. Que los 40 son los nuevos 30, que los 30 son los nuevos 20. El síndrome del canguro es solamente una moda para justificar que los perlas se queden pechando en la casa de los papás hasta viejos. Pero, ¿dónde queda la formación de carácter? ¿Dónde queda la independencia? Pero este no es un problema de ahora nomás, esto se viene acarreando hace mucho. Y no solamente es problema de los hijos, también es de los padres. Lo podés odiar, encontrar que no vale la pena, incluso no querer verlo nunca. Pero una cosa es clave. Tu viejo es tu viejo. Es tu sangre, tu historia, son tus raíces. Por algo se le llama árbol genealógico. Porque uno parte siendo una rama y luego termina convertido en el tronco. Está bien, te puede tocar un viejo más pastel, que se yo, pero así todo. Al menos alguna, una virtud tiene que tener. Y ojo, que puede ser igual a ti. Porque lo que se lea, no se gusta. Disculpa, ¿te puedo ayudar en algo? I am your father, Luke. Buena. ¿Cuántas películas, compadritos, giran en torno a la imagen del padre? El problema del padre. Y no solo películas, weón. Series de televisión, también. ¿Te acordáis de John Locke? El pelado de Lost. Que andaba hueleando en la isla, persiguiendo la sombrita esa, el humo negro que se le aparecía. Andaba buscando a su papá, vos compadrito. ¿Y pa' qué? Pa' matarlo, obviamente, pues, weón. Si ya lo dijo Freud, hay que matar al padre. ¿Cachai? Hay que liberarse del peso de ese símbolo fálico que cae sobre nosotros, weón. Pero matarlo en forma simbólica, sosipo, weón. No hay que llegar a la casa a agarrar a balazo al viejo, nada que ver. O sea, es algo psicológico, ¿cachai? Algo, algo interno. Todo lo que creíais, todo lo que juráis de guata, se va a las pailas, compadres, por una cosita de este deporte que ni siquiera alcanza a pesar más de 5 kilos. Después te empezaré a preocupar de tu salud, de tu futuro. Si ahí está el pronóstico del tiempo, po' weón. No, ya, sí, yo sé. Puede ser un cliché, pero ¿qué voy a hacer? Es un código que uno entiende cuando te pasa, mamá. Cuando eres papá. ¿Cómo puedes explicar que esto está lleno de momentos mágicos? No se puede, no. Sí, weón, que te juro que yo soy demasiado, demasiado, demasiado irregular. Es que no me atraso ni 20 minutos. Ay, el turco debe estar vuelto loco. O sea, ya está yendo a Miami a comprarle rupita, ¿no? Ay, ya, sí, pero yo dije que se relajara, que se lo tomara con calma. Se vuelto a día, no es seguro. No, Cristi. Tiene una cara así como de haber visto un fantasma, una aparición, qué miedo. Apareció una niña que se llama... ¿Pascuala? ¿Pascuala? Y es hija de Álvaro. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tiene 15 años? Weona, ¿15 años? ¿De dónde salió? Pero... No sé. Pero, ¿cómo? Qué raro. A ver, pero... ¿Qué te dijo el Álvaro? O sea, es que no entiendo nada, Cristina, ¿qué onda? O sea, nada, ¿por qué le iba a decir si es hombre? O sea, yo sabía. Sabía que se hubo un tardo temprano de salir con alguna huevase. Fabiola, Fabiola, por favor. A ver, ¿partamos desde el principio? Nada, fue a la casa, quería conocer a su papá, pero no le dijo nada. O sea, Álvaro no tiene ni idea de nada. A ver... Álvaro, ¿no sabe que tiene una hija? Weona, si no son los minos los que tienen la guagua. Obvio que el loco la puso y ya ni se acuerda. No, no, es que quizás cuántos más tiene, bueno, ese su joven es Lacho Farrero. ¡Ah, no me mato! ¡No, la cortala! Tenemos que apoyar a la Cristi, no apelar al Álvaro. Ya, 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 ya. ¿Qué vais a hacer, Cristina? No sé, o sea, le dejó su celular por si acá me dijo... Chucha, bueno, lo que te faltaba, que una pendeja de 15 años te lleve la cola al vestido. Ah, no, bueno, me mato, no. Ya, por favor, Cristi, ¿sabes qué? Este tema es súper delicado y no hay que apresurarse. No hay que expandirlo, no hay que transformarlo en una bola de nieve. Y menos andar comentándolo con nadie, ¿me escucharon? Ya, oye. ¿Tú? No sabís nada de esta cabra chica, ¿cierto? Ya, po. Entonces hay que irse con calma. Ya, pero, calma, o sea, igual puede ser cierto. Pero igual hay que tener prudencia. O sea, no sabemos si es verdad. No sabemos que quiere esta niña y no sabemos si a lo mejor esta cabra chica está engañada. Vaya, tiene que hablar pero el Álvaro, sí o sí, ¿no? O sea, eso es lo primero y siempre juntos, siempre juntos, ver qué van a hacer con todo esto. Bueno, y de todas maneras, A-D-N. ¡Ah! ¡Oh! ¿Dónde está? ¿En el baño? Yo creo, no sé. Sé que esa amiga está un poco rara. Me da un poco miedo, no sé. Sí, es que te voy a disculpar, Nicol, pero yo le voy a pedir que se vaya porque, no sé, está un poco alterado, ¿no? ¿Un poco? Bueno, y qué es lo que hace en el baño, no entiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Martina. Martina. Martina, abre. ¿Estás bien? Martina. Vaya, abre tú. Sí. Tranquila. Martina, ¿qué hiciste? Lleva a Rodrigo, la voy a llevar a la clima. Leó, se va a morir, se tomó un cerro de pastillas. ¿Se va a morir? Tranquila, tranquila. ¿Sí? Nadie se muere por tomar anticonceptivos y hormonas, pero hay que hacerle un lavado de estómago. ¿Te acompaño? No, no te preocupes, no, para que vayas a sacar la luna. Rodri, me acompaño, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Rodri. Señorita relatora, cuéntenos de qué se trata la causa. Gracias, su señoría. La siguiente causa viene de un juzgado civil. Las partes corresponden a Socofín con Arriegada y corresponde a un juicio hipotecario y por no pago de los gastos comunes. Aló, Nicole, ¿qué pasa? Estoy ocupado. Rodrigo, no puedes ser tan irresponsable. Sabes que la Martina se acaba de tomar en un cerro de pastillas de León y se fue a la clínica con él ahora. ¿Qué? Sí, vamos a tener que hablar después. La luna no puede estar con gente así de loca. Abogado, ¿está aquí o no está aquí? Sí, señor ministro, disculpe. Estoy aquí, estoy aquí. Puede continuar, señor interrogator. Gracias, su señoría. El monto de los gastos comunes es un máximo de 850 mil pesos. Este está buenísimo, cállate. Joven ejecutivo, guapo, cool, busca mujer de buena situación, atractiva, que quiera tener apasionada esa aventura. Ya, pero pelado, para hacerme bullying a mí. No, pero es que este buen de tu ex francamente se pasó. No, pues sí, qué patético, este gano. Cáchate, este está buenísimo. Bombón, estoy lista, llámame. Te ofrezco la cima del placer. Greco y americana. ¿Greco y americana? ¿Qué es, abuela? ¿No, cachai? El greco, el... Bueno, son... Ay, como te explico, son... Son nombres nuevos para cochinas viejas, en el fondo. Ay, no sé cómo me pude meter con ese imbécil. Bueno, no sé nada. Te juro, pelado, debo estar muy pitiado. Sí, yo también creo. Pero bueno. Igual tú te lo hiciste, me la abrí lo máximo. Pues es que no lo hice ni siquiera por ti. ¿Ah, no? No, no. Lo hice para que ese gil de huevas se diera cuenta de con quién se estaba metiendo, ¿cachai? Porque a mí no me venden la pescata fácilmente, ¿me entendí? Yo soy de mecha corta. A mí me provocáis y me encontráis al tiro, pero al tiro. Mira. Eh. A mí no me ha quedado muy claro eso, porque hay tenido n oportunidad y nunca hay atinado. ¿Contigo? Pero vos no cachai nada, Susi, ¿eh? No cachai nada. ¿Qué no cachai? ¿Que me tenís miedo, pelado? No, no te tengo miedo. Me dais lástima, que es distinto. ¿Me dijiste? Sí, por lo que escuchaste, pues, Susi, ¿qué onda? A mí, yo te tengo lástima, vos. ¿Qué onda, Susi? ¿Qué, qué onda? Ay, ¿cómo es que qué onda? O sea, ¿qué me vas a decir? Que el primer guanquero te pesca. Ah, es el primer guanquero te pesca, ese weón. Te ha ido a pelotar y al tío, Susi. Bueno, ¿y qué onda? ¿Ah, qué? ¿Ah, qué tiene que me empelote? ¿Ah? ¿Qué tiene vos, pelado? ¿Qué? ¿Te acuerdas que me empelote? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que me empelote? ¿Ah? ¿Eso es cierto? ¿Eso es cierto que me empelote? ¡Cállate de empelote, Susi, Susi! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué apelote? que te quedaras horas extra con las niñitas para poder ellos salir a parrandear. ¿Cómo no los conoceré hoy? Mira, no te van a dar ni cuenta y te van a esclavizar, Gladys. De verdad, si tú no te pones las pilas, te van a esclavizar. Te lo digo por experiencia propia. Por experiencia propia. Pero bueno, te están pagando lo que sea, pero algo te están pagando. Dame, dame. Esto, déjalo acá. Oye, en todo caso, yo sé lo que significa este trabajo. Mis nietas son mis nietas exquisitas. Yo las adoro, ¿no? Las quiero mucho, pero son insoportables. Cuando quieren hacer pesas son un plomo. Tienes que ponerte firme, firme. Sí, oye, está todo perfecto. Está todo chequeado para mañana. Ahí nos vemos. Vale, chao. ¿Qué tal? Sé que tengo unas ganas de salir a la noche. ¿Por qué no nos comemos unos chinitos? ¿Unos guantanos? Puede ser. ¿Qué onda? ¿Qué pasó ahora? ¿Qué hiciste? No, no he hecho nada. O sea, por mi parte está todo bien, o sea, pero por la tuya, por la nuestra. A ver, a ver, Cristi, 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 Cristi. Habla. ¿Había una niña en la escalera? ¿Vino al casting? Ah, una cabra chica. Sí, no servía. Es que no vino al casting. ¿Cómo? Yo estuve conversando con ella porque estaba como confundida. ¿Quería plata? No. Mi amor, mira, yo sé que esto es un poco fuerte. y... Bueno, esa niña dice que tú eres su papá. A ver, ya. Es serio, no es froma. Ah, no, supongo que es serio, porque es serio, ¿no? ¿Y qué más dijo? Quiere mi herencia, ¿eso? No, dijo que se topó con un duende por ahí que le dijo búscate al primer gallo que se te aparezca, ese es tu papá. No, busca a la novia de ese gallo y véndele a la pesca. No. Cristi. Álvaro, estuve hablando con ella y me lo dijo de verdad, en serio, o sea, de hecho, ni siquiera quiere nada de ti. Cristi, a ver, te están metiendo el dedo en la boca, ¿cómo no te das cuenta? Además, ¿por qué tienes que estar conversando con gente que no conoces, gente extraña que no corresponde? Bueno, bueno, conversé y punto. Y perdóname que te diga, mi amor, pero no lo encuentro tan descabellado. Ah. De hecho, a ver, me dejó su teléfono aquí. O sea, a ver, a ver, o sea, viene cualquier persona aquí a mi casa y dice que yo soy el papá de esa persona y hay que creérselo, o sea, ¿tú se lo crees? Porfa. No, 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 pero, pero mira, abre tu mente, de repente, no sé, quizás sea cierto, quizás existe una remota posibilidad de que sea verdad. Mi amor, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Por qué? Porque la gente hace esta huevada, porque, no sé por qué, porque la gente está loca, está enferma de la cabeza, quiere plata, por interés, no sé, para hacerle daño a la gente, para lo mejor y para eso, para hacernos daño, se me daña a mí. No sé si sea así, no sé, no sé si sea así, si no, pero, dice que tiene 15 años, o sea, eso es como el año 97, 98, ¿hay alguna posibilidad? ¿Te acuerdas de esa época? ¿Puede ser? Sí, podría ser, podría ser el año 2000, el 80, me acuerdo perfectamente hasta el año 70, Cristi, pero eso no tiene nada que ver, o sea, explícame, ¿por qué? Así, de repente, esto es un tema, un tema, o sea, ¿cómo puedes ser tan ingenua, Cristi? Date cuenta lo ingenua que eres. ¿Qué más me vas a decir? ¿Algo más? Esperar, o sea, es que estoy tan preocupada por la Cristi, encuentro que no sé, que está en una mala racha y no puede salir, imagínate que es verdad lo de la hija perdida, lo de la hija perdida, lo de la mina perdida, ay, si es verdad, vamos a tener que apoyarla y harto, ay, que son largos cinco minutos, ay, es verdad, Gaya, uno en la mañana cuando quiere dormir y dice diez minutos más para dormir, pasan así, pero los minutos importantes, pucha, que se hacen eternos, pero nada, Gaya, hay que estar tranquila, relajada, ay, estoy súper relajada, ay, Fabi, si igual entiendo lo que está pasando, yo estaba súper nerviosa con el test de la Saru, ¿súper nerviosa? Estaba contigo, bueno, hasta hay que cagar a risa, ay, pero de puro nervio, pues Fabiola, obvio, ¿y pasaron cinco minutos ya? Espérate, ¿querís que mire yo? ¿Estás segura? Porque es un momento súper importante, no te lo quiero que... ¡Ay, Camila, mira, por fa! Negativo. Pero, igual, no son 100% seguros. Negativo. Fabiola, tenés que tener paciencia, acabá de dejar las pastillas. Sí. Si sé o si no, se espontra. Ya sí sé, sí sé, se acabó de dejar las pastillas y yo sé que uno no llega y se embaraza al tiro, sí. Tiene que ser muy diluosa. Pero es que... Pero es que... Es que no es en el turco, porque el turco se había hecho bien ilusiones, había... pensado que... estaba como cabrón chico. Oye, es súper normal lo que te está pasando, Fabi, por favor. Oye, ya, vos no estés tonta si conmigo podés decir, hacer, llorar, lo que queráis. Yo te adoro. ya. Bueno, en definitiva lo que le hicieron fue un lavado de estómago. Afortunadamente, ella nunca estuvo inconsciente, por eso no pasó a mayores. Oye, disculpe el mal rato, no sé, ¿les debo algo? No, 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 no te preocupes, a mí no me cobran en la clínica, nada. Lo que sí es importante que me recomendó el doctor es que ella no esté sola. Tú me entiendes, ¿no? Yo no sé si tú conoces a algún pariente, algún amigo, algo cercano que se pueda querer... No, 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 no sé, no la conozco tanto, la verdad. Ah, físicamente nomás. Hablando en serio, yo creo que es importante que ella la vea a un especialista y que vea si tiene algún tipo de presión o algo así. Perfecto. Ya, yo me tengo que ir porque me está esperando la Nicole. Ya. Suerte. Cuídense. Gracias. No, por nada, no te preocupes. ¿Rudy? 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 Yo no sé qué hacer porque yo te amo tanto y tengo tanta penas? ¿Me puede que ahora? ¿Qué pasó acá, pelado? ¿Te agarraste a combo? Más o menos Oye, pelado, a ver, mira, mira De verdad, vos te dieron tu merecido, pelado Para ese país no estuve tan mal tampoco, bueno Oye, 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 ¿qué onda? Ah, no, 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 pasa para acá Cuéntala firme, pelado, cuéntala firme ¿Quién fue la misma tana perrada? Hacete el favor a vos Porque hay que tener guata de fierro para meterse con vos Ay, güey, gracias, güey ¿Por qué no contáis la firme vos mejor? ¿Cuál fue el milagro, güey, que te hizo bajar hasta acá? ¿Estáis más que durado, güey? Lo que pasa, pelado, es que tengo un medio drama, vos Cuéntate una nueva, güey O sea, no sé si lo tengo ahora o lo voy a tener después O una confusión, o sea, o un bluff todo, no, 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 no No sé, pelado ¿Pelao? ¿Qué es vos, güey? Apareció una niña y parece que soy papá Me estoy hueleando La dura Sí, chucha Y... Más o menos, ¿qué edad tiene? Quince Chucha Y no sé cómo, o sea, sé cómo, pero... ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué no? Ni idea Más o menos, güey ¿Y parece o es segura esta, güey? Me voy a cachar, güey ¿Qué es esa, güey? El número y... El teléfono, ¿no? Ya vengo a la, güey Tú sabes qué dice su nombre, Pascual, aló, Pascual, está Oh Estuvo rica, güey Exquisita Esquisito Córrete, güey No crees que te ayude, ¿no? Hola, mi negrita hermosa Amor de mi vida Hola, mi Franklin Lindo ¿Por qué no me contestabas los llamados? Bueno, porque... Estaba ocupada por tu turco Y yo tan nervioso que estaba por ti, mi amorcito Oye, a ver ¿Qué? Toma, andate un huescacho, negrito No se supone que tú no puedes, porque... ¿Te hiciste el test? Sí Mucha, negrita linda No importa Está todo bien, ¿bueno? Ay, Turquito Yo pensé que te iba a afectar Sí, me afecta un poquito Pero está bien, negra O sea Estamos recién en campaña Y es normal que nos demoremos un poquito Tiempo al tiempo, ¿bueno? Negrita ¿Querés tomar algo? No, no me quiero tomar nada Quiero hacerte unos cariñitos Unos cariñitos muy ricos De esos que te gustan a ti Negrita, quesita ¿Qué? Tú, cómo dolas la cabeza En serio No me cuadra Negrita linda Ya te aguanté esa chiva una vez, po ¿Qué onda? Turco, ¿sabes qué? ¿Por qué no salís con los chiquillos hoy día? En serio Anda Pasa lo día Ya, yo me quiero quedar aquí ¿En serio, negrita? Sí En serio, Turco Está todo bien Todo bien Ey Es lo correcto Lo correcto es que la gente no ande mintiendo sobre los demás, Cristi Ay, yo voy a preguntar Hola Hola Un vasito de bebida Yo creo que es mejor que terminemos con esto altero Siéntate Y cuéntame, Pascal Pascuala Pascuala Así es que yo soy tu papá Sí ¿Estás segura? ¿Tú crees que si no estuviera segura estaría acá perdiendo el tiempo contigo? ¿Y según quién? ¿Cómo supiste? Lo averigüé No fue tan difícil Tengo 15 años Nací en Santiago Vio en Uñoa ¿Alguna otra cosa más? Pregúntalo más que no tengo ningún, Roy Mira Con esos datos no es mucho lo que uno puede sacar en limpio Así que sería bueno que partiéramos por saber ¿Quién es tu mamá? Se llama Vanessa 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 Castillo Ah, la conocí Sí La conozco ¿Cachai? Que me agarraba la muñeca, cachai, súper fuerte y no me dejaba salir, estaba como loco ¿Eso hizo a mi compadre? ¿En serio? O sea, mira, mira Es que eso era, tenía una mirada Tenía una mirada como ¿Cachai? Sí, sí, sí ¿Cachai? Tiene ritmo Sí, yo sé que sigo asustada Sigo asustada porque Es que es raro, es raro Es que eso es Es raro porque el Rodri no es así Y yo igual lo cacho al Rodri, ¿Cachai? Sí, por eso Y lo quiero Sí, no, se nota Y él igual me ilusionó Sí, pero a mí me hizo mi hermana Pero si mi hermana también le hizo eso También le ilusionó a ella Pero yo pensé que se la iba a jugar ¿Verdad, cachai? Disculpa, pero si te agredió tanto ¿Por qué no lo denunciaste? ¿No? ¿Querés que llame a los patos? Yo misma llame a los patos No, a ver, calmémonos ¿Tú crees que yo voy a meter a preso al Rodri? No, no, no No, no, no Yo te lo quiero Catita, no, no te lo tenemos Tocando un poco Un cigarrito ¿Por qué está esto? Porque está gustando O sea, me pone más nerviosa Las ideas que tienen O sea, deberían apoyarme en estos momentos Cachete, que se escudan un cuantito los cigarros No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sí, 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 yo tengo Yo siempre guardo uno así de repente Incluso dentro de la lavadora Meto los cigarros No, pero si de repente no le faltan Cachete Aquí hay, aquí hay Y ahora justo no tengo Que uno no tiene cuando lo necesita Oye, ¿no se puede fumar acá? No, no No, no se puede No, no No se puede fumar acá Cachete, casi, casi Mira, está alterada Tiene arritmia Tráigame una bocheca ¡No soy fresco, vos hueón! Pero, a ver Pero, cachete, es que no, no es para... No, no, no me trate de fresco tampoco No, ya, perdón Pero es que, cachete, yo vengo saliendo Que me tienen las manos agarradas Y todos los hombres son iguales Bueno, pero ya Perdóname Hay unos caballeros acá Ya Es que mi mamá también tendría arritmia Y yo sé que me... Que hace mal, cachete Por favor, tranquila No, no Préstame un poco la aguita Porque Préstame tú Te voy a borrar Pero, a ver, no hay endulzante allí No Ya Pero chiquita ¡Gracias!